¡Gracias! 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 Estaban tan desesperados a nivel de hambre y de haber perdido su manera de vida que tuve esa primera sensación y un día contaron en un cuento que decía más o menos así y lo contaban bastante mejor que había una vez un reino, un reino antiguo de los fulani en los que un rey se consideraba el más sabio de todos el más sabio de todo el reino y llegó a sus oídos que había un sabio que era más listo que él le llamó que lo trajeran y le dijo vamos a ver si eres tan listo si coges un palo y pegas en un mortero ¿de dónde sale el sonido? dijo pero piénsatelo bien porque si no me respondes bien si no aciertas, mandaré que te ahorquen el sabio enseguida dijo pues es muy fácil el sonido sale de los dos, del palo y del mortero el rey se puso como una furia y dijo eso ya lo sé eres un estúpido, un estúpido viejo lo que yo quiero saber es en qué proporción el sabio que más o menos empezó a oler de lo que quería el rey que era condenarle más que tener una respuesta dijo necesito un momento para pensarlo y al final le dijo tengo ya la respuesta pero necesito que vengas para susurrártela al oído cuando el rey llegó a su lado el sabio le pegó una hostia que se oyó en todo el reino cuando eso ocurrió le dijo al rey ahora dime, o rey, de dónde ha salido el sonido si de tu mejilla o de mi mano y en qué proporción con este cuento lo que quiero decir es que esa primera impresión que yo tuve gente pobre, desesperada en una situación sumisa se me rompió totalmente con el tipo de gente que era al pasar los días ese cuento, este cuento es una demostración de orgullo, de honor te vienen palabras como rebeldía pero no te vienen después de escuchar un cuento así un cuento tradicional así palabras de sumisión y esa es la sensación que tengo mucho cuando miramos a África cuando desde Occidente se mira a África y cuando se le mira desde el prisma del Islam todavía más que hay pobreza por supuesto que sí que hay guerras también que hay extremismo lamentablemente también pero si nos quedamos en eso que a mí me parece muy bien contarlo y como periodista creo que también se debe contar esta parte dura o oculta o negativa pero nos perdemos algo mucho más yo voy a intentar iros contando historias porque yo al final soy pues eso soy periodista intento hacer este curro y iré a partir de historias contando dos cosas de las que yo he visto en el continente pero antes si me dejáis voy a admitiros una mentira desde el principio siempre dicen soy corresponsal en África y ser corresponsal en África es imposible África es esto África dentro de África cabría China Estados Unidos toda Europa India y Japón y yo me encargo de cubrir todo este continente solo y además ya os digo yo que con bastante menos pasta que cualquier corresponsal de París o Washington donde sea por tanto admitiendo y además de religiones la mitad más o menos musulmanes pero después también hay cristianos hay ortodoxos hay judíos animistas que se mezclan además con las diferentes religiones por tanto es un continente muy muy diverso tremendamente diverso tremendamente grande y donde las comunicaciones pues son más más complicadas por tanto ya ya que es una putada porque África no interesa me aprovecho de que África no interesa para estar el máximo de tiempo posible intentar ir al máximo de sitios posibles de hecho estuve seis años viviendo en en Sudáfrica donde tenía la base de la corresponsalía y al final hablé con el diario y le dije que no tenía ningún sentido porque al final acababa muchas veces sobre todo después de que se murió Nelson Mandela que era como una cosa que centraba mucho el foco me veía escribiendo en Johannesburgo cosas que pasaban en Gambia o cosas que pasaban en Nigeria no tenía sentido y me dediqué a hacer una corresponsalía itinerante y lo que intento hacer pues ya que también es una frase muy dicha el África no existe pero sí que existen los africanos pues intento ir a los sitios y explicar lo que veo lo que aprendo lo que escucho y a partir de ahí explicar un poco el continente no sé si querías pasaros un vídeo pero creo que da igual mira si no ya os lo paso al final la religión es importantísima para entender el continente el continente africano por la influencia que tiene no solo el islam también el cristianismo también el anísmismo pero os cuento una cosa muy reciente acabo de llegar llegué el viernes pasado de Etiopía y Eritrea y me encontré una situación que sinceramente yo pensaba que no era tan tan bestia este chico este chico se llama Ali Abdu Mugye y está en está en Etiopía para entender la historia de este chico hay que ir muchísimo más atrás el islam llega más o menos en el siglo supongo que os habrán dicho ya un poco de historia y tal pero más o menos en el siglo VIII llega a África primero por el Magreb espera os pongo el mapa este para más o menos situaros hay una aquí empieza desde Magreb hay unas conquistas y baja por aquí sobre todo por tema de comercio por tema de conquistas hay otra que baja por Egipto y hay otra que baja por el Adén digamos por todo lo que es el mar rojo y entra por aquí diría y sobre todo claro hablar de islam pensamos en religión pero no es solo religión el islam es una manera de ordenarse en el mundo una manera de entenderlo y en aquella época es muy importante una manera de comerciar porque de hecho es por ejemplo Tumbuktu que es una especie de dorado pensaban que era una ciudad de oro se crea el mito porque las telas las especias todas las cosas que se comerciaban desde Persia y desde los países árabes bajan por el desierto y se encuentran con el oro y con la plata y con los minerales que vienen del sur por lo tanto el comercio es muy importante y el islam da unas claves muy importantes primero porque el islam introduce o generaliza más que introduce generaliza la alfabetización empieza a hablar de leer escribir y contar pero aparte tiene unos códigos morales a nivel de comercio que son muy importantes y los adaptan cierro este paréntesis además lo hacen de una manera a lo largo de los años relativamente pacífica más allá de unas guerras con los nubios que son los que están a las orillas del Nilo y los del lago Chad que son un poco en el centro y esclavismo aparte son es un periodo de bastante paz cierro el paréntesis de Cia porque nos encontramos otra vez con Ali Abdu que de hecho le conocí la semana pasada Ali forma parte de una ola migratoria de la que se desconoce prácticamente todo es una ola migratoria superior a la europea hay 150.000 etíopes muy pobres de zonas musulmanas de Etiopía que cada año migran hacia Arabia Saudí para conseguirlo tienen que atravesar Djibouti o Somalia atravesar el Mar Rojo atravesar Yemen que es un país en guerra para llegar a Arabia Saudí lo que yo vi yo me pensaba que no era tan tan bestia en números aunque los números a veces se pierden en la inmensidad pero como decía comparándolo con Europa es más es más que Europa son tipos como como Ali Ali me contaba que él ni siquiera se había planteado ir a Europa pensar que en Etiopía hay zonas muy pobres una zona rural muy pobre en la que él no sabía ni siquiera cómo podría haber llegado a Europa no se lo planteaba así como casi siempre pensamos yo lo he escuchado varias veces que toda África quiere venir a Europa o que muchos africanos quieren venir a Europa hay también muchísimos de hecho más que no quieren venir a Europa porque ni siquiera se lo plantean Ali me decía bueno a mí siempre me habían hablado de Arabia Saudí la cuestión del peregrinaje a la Meca es algo que todos conocemos desde pequeños y Arabia Saudí al final es el polo económico siempre todo el mundo que iba que migraba a Arabia Saudí y volvía al pueblo además se compraba una casa o se compraba un rebaño y todos ese caldo de cultivo ese escuchar que alguien ha ido a Arabia Saudí no ocurría con Europa allí nadie en esa zona nadie había hablado de que había gente además de que tiene un motor musulmán es una brutalidad Ali había como decía había atravesado primero el desierto hay un desierto antes de Djibouti lo habían tenido que el desierto de Afar atravesar a pie luego al llegar al mar al mar rojo pues más o menos eso sí que era parecido a lo del mediterráneo pero cuando entraban en Yemen ya las cosas se ponían realmente jodidas o sea habían mafias que les esperaban y los secuestraban literalmente y los empezaban a torturar además de una forma masiva hablaban de granjas de 300 400 tipos como él los torturan y los ponen al teléfono más o menos los torturan primero para ver cuánto dinero pueden llegar a tener más o menos a ver si pueden pedir 300 dólares o 500 dólares o 800 dólares o 1000 si tienen suerte y les ponen al teléfono cuando les ponen al teléfono con sus familiares les vuelven a pegar cuando habla de torturas ya podéis imaginar latigazos colgarles de los pies del techo eso pasa además a diario y les piden pues lo que os decía 600 700 dólares la familia muchas veces lógicamente vienen de zonas muy pobres lo que tienen que hacer es vender ganado vender tierras desesperados para poder enviar el dinero y entonces les liberan y si tienen suerte y no les vuelve a pillar otros traficantes porque eso también ocurre a menudo que les pilla uno y después les pilla otro y los van machacando si los cogen los policías de Arabia Saudí ya os digo yo que vi a varios con tiros de de bala o sea no os penséis que es una una policía que bueno de hecho la nuestra en el mar tampoco es que se que respete las vidas de la gente pero allí aún menos se dispara a matar cuando los capturan y los envían a prisiones yo no he visto mira que durante los últimos meses estaba haciendo todas las rutas migratorias africanas desde la parte del oeste no he visto a Peña tan reventada como estos días en Etiopía porque las cárceles de Arabia Saudí son lo peor que os podéis imaginar aparte de no tener comida los carceleros pegan violan todas las chicas absolutamente todas violadas así que la situación es muy jodida y además muy apartada de lo nuestro tiene un contrapunto final que no es bonito que a estos tipos después de pasar un tiempo en las cárceles de Arabia Saudí los meten en aviones y aterrizan en Etiopía por la noche en un hangar comercial los cuentan más o menos a ver cuántos son a ver qué nombres y demás algunas ONGs que pocas porque no tienen ni medios intentan hacer un triaje de cuáles están peor se llevan así sus siete de cuatrocientos o así que más o menos van en cada vuelo y el gobierno etíope abre las puertas y los manda a la calle sin absolutamente nada de hecho muchos aunque les seleccionen como los que están peor y eso significa que los van a llevar a algún centro a algún hospital muchos no quieren ir porque eso significa separarte de tus colegas y allí como no tienen absolutamente nada muchos llegaban descalzos prefieren no ir al médico a separarse de sus cuatro o cinco amigos que les servirán de apoyo y esa es una situación que se genera como una mediación hacia el mundo musulmán con este con este origen histórico que os decía yo sigo venga voy a hablar de algo más más chulo más positivo porque yo cuando pienso en el islam en África muchas veces pienso en cosas así el islam significó un avance espectacular en el mundo pero en África en particular a nivel de astronomía a nivel de conocimientos de matemática a nivel de leyes a nivel de organización social pero también a nivel de arquitectura esto es la mezquita de Agadez Agadez es un punto en Níger antes se ha hablado un poco de Tumbuktu es la puerta del desierto a partir de ahí es ya todo desierto y de hecho es la ciudad que escogen que se convirtió en una especie de cuello de botella porque todos los migrantes que iban hacia Europa llegaban hasta Agadez y a partir de Agadez cogen un 4x4 se suben a un 4x4 apiñados como sardinas y durante 3 días atravesan el desierto hasta Libia Libia como después de la muerte de Gaddafi se convirtió en un pozo sin control de nada pues todo el mundo va por esa zona pero existen tanto también en Tumbuktu o en otras ciudades joyas arquitectónicas esto es una mezquita la mezquita más alta del mundo hecha de adobe hecha de barro me parece que son 27 metros está hecha en el siglo XV pero esto es no solo una joya arquitectónica como decía sino también el ejemplo de que eran centros culturales centros comerciales muy importantes estas ciudades Agadez se convirtió en un punto neurálgico de antes como os decía de los comercios de todos lados de las caravanas Tuarex y todo pasaba por ahí y eran centros también culturales para el mundo de hecho en Tumbuktu en Agadez hay menos bibliotecas pero en Tumbuktu son hiper famosas las bibliotecas con libros milenarios hay algunos de los libros más importantes del mundo están en una biblioteca en Tumbuktu que es una ciudad también en medio justo antes del desierto de hecho además es muy chulo como ahí conocía a Ismael que es un bibliotecario como han ido preservando a través de los siglos esos libros cuando ha habido oleadas yihadistas y muchos radicales lo que hacían era llegar y quemar los libros o intentarlo lo que hacía Ismael lo que ha hecho Ismael estos últimos años y lo que hicieron sus antepasados era para conseguir preservarlos distribuirlos entre alguna gente de la población llevaban unas cajas metálicas con libros y los llevan a aldeas alrededor del Níger en las orillas del Níger y pedían a la gente que los enterraran en sus casas eso que se hizo en oleadas yihadistas en el siglo XV en el siglo XVI en el siglo XVII se ha vuelto a hacer hace cuatro o cinco años con la ola yihadista y también también lo explico para que se vea la importancia que le dan a la cuestión cultural que se le dio en el Islam africano y que se le sigue dando no solo es una cuestión de preservar la cultura propia sino de preservar un legado que yo creo es de toda la humanidad nada ninguna pregunta nada alguien que quiera echar un venga muy bien como comentaba que se ha convertido en un cuello de botilla como te pasa ahora de toda la cultura migratoria es Europa está a la de controlada en un poco más bien de la primera persona que sigue conservando su personalidad como una ciudad como una ciudad bueno las dos son compatibles pero sí la verdad es que agradece esta vamos trufadísima de traficantes de conductores de coches de hecho esta foto la hice justo después de hablar con unos con un traficante los traficantes es verdad que aquí tiene un estigma muy grande la palabra traficante pero allí son gente que toda la vida se ha dedicado a comerciar a mover también a gente también a comercios y de repente lo que llega es una oleada de inmigrantes porque ellos lo que hacían muchas veces era pues al nigerino lo llevaban a Algeria o lo llevaban a Libia porque ahí iban a trabajar cuando en Gaddafi estaba vivo había más de un millón de africanos subsaharinos trabajando que no tenían ninguna intención de ir a Europa trabajaban enviaban el dinero a casa o ahorraban y lo regresaban por tanto no eran gente muy acostumbrada a este movimiento cuando entra la oleada de inmigrantes que quieren ir a Europa lo que hacen estos tipos es aprovecharse del tema pero es que el negocio empieza a ser muy importante cuando yo hablaba con esta gente ganaban unos 3.000 euros a la semana un tipo de agadez que vivía en una casa que la vería y se diría pero madre mía se cazaba a 12.000 euros al mes esta foto la hice yendo a hablar después con unos traficantes con unos conductores de coche las rutas migratorias están dominadas por los tuaregs y los tubos que son las dos etnias del desierto más importantes una la que iba a Algeria por los tuaregs y la que iba hacia Libia por los tubos estos tipos lo mismo te decían yo a mí es que me da igual si detrás van comercio van lo que sé botellas o van personas y luego había de todo había tipos que sí que veías que era un poco eso que era gente que había comerciado toda la vida y luego había gente despreciable gente que si se caía alguien ellos iban a toda pastilla porque si les pillaban de hecho se ha hecho más peligrosa la ruta por culpa de Europa porque Europa empezaba a poner a subcontratar la frontera en lugar de que se murieran como Ailán en las playas europeas empezamos a pagar dinero desde el 2015 a más países que no respetan los derechos humanos desde los guardacostas libios pero también a Argelia a Níger para que no pasaran eso que significó que gente que llevaba a los 48 migrantes en la pick up del coche como esta gente que os decía sabía que si le pillan le meten 5 años en la cárcel entonces lo que hacían muchos era ir a toda leche si alguno se caía ahí se queda y otros que incluso llegaban a abandonar a los migrantes si sabían que había policía les pedían que bajaran que ahora los venían a buscar y los abandonaban de hecho se multiplicaron los primeros años se multiplicaron los migrantes abandonados en el desierto por los que se encontraban los cuerpos porque muchas veces como la arena enseguida tapar los cuerpos no se sabía también hay una relación importante entre lo que hacemos nosotros aquí las políticas europeas y lo que ocurre en el terror ¿sigo? ¿alguna más? también creo que sí es importante ponerle sobre todo nombre apellido ponerle piel al curro que hacemos los periodistas porque si no acabamos hablando de términos grandes yo ahora os voy a hablar de esta chica se llama Aisha Buka tiene 13 años y le secuestró Boko Haram Boko Haram son los yihadistas del lago Chad el yihadismo es uno de los enormes problemas del mundo pero especialmente en África el yo recuerdo la primera vez con 20 años que fui a Tumbuktu al norte de bueno norte norte en el desierto de Mali podías moverte libremente las chicas llevaban los vestidos con tiras enseñando los hombres podías hablar con las chicas con los chicos sin ningún tipo de problema incluso podías ver el fútbol cuando empezó a bajar la oleada yihadista enseguida se notó la segunda vez que fui a Mali que fueron más o menos tres años después en los mercados de Bamako Bamako está bastante más al sur la policía había tenido que prohibir que se vendieran camisetas de Bin Laden yo cuando vi eso dije además iba siempre con un colega a Dulayé que era muy muy majete musulmán es musulmán pero digamos que bastante laxo el tío se tomaba sus cervezas sin ningún tipo de problema y la tercera vez que fui cuando vino a recogerme al aeropuerto a Dulayé mi colega se había puesto él pegatinas de Bin Laden en la motocicleta y ahí dije uff esto empieza a ponerse feo ahora Mali es uno de los países más reventados por el yihadismo junto con Burkina Faso de hecho hay una especie de cinturón en África desde todo lo que sería el Sahel Sahara-Sahel ahí sí que hay diversos grupos de yihadistas Acme Ansardín y demás lo que es el centro hay un lago que se llama Lago Chad que es la frontera entre Nigeria Níger Camerún y Chad Camerún no Níger y Chad y espera Nigeria Camerún Níger y Chad si lo he dicho bien y después en la zona de Somalia al Shabab que es uno de los grupos yihadistas ligados al Qaeda también de los más importantes y esta historia que os venía a contar de Aisha Bukar pasó en el lago Chad el Boko Haram se hizo tremendamente fuerte a partir de 2009 declaró una guerra estado de emergencia y se empezó a expandir y lo que ocurrió y eso creo que es importante antes decía ponerle nombre y apellido ponerle piel a las historias es porque a veces hablamos del yihadismo como si los más perjudicados no fueran también musulmanas la gran absoluta mayoría de los asesinados por los grupos yihadistas en África son musulmanas como como Aisha por ejemplo que allá lo que hicieron es la secuestraron como decía cuando tenía 10 años y tuvo dos hijos durante su cautivario tenía 13-14 años y se pudo ir con uno el otro día el otro me dijo cuando se escapó no le dio tiempo a agarrarlo porque empezaron a bombardear y pudo escapar así que se fue con este me parece más importante explicar historias porque al final se crea una cierta empatía que si yo ahora os pego el rollo de decir que han matado a Bako Haram en 10 años a más de 40.000 personas 2,5 millones de desplazados y que son más o menos según la inteligencia estadounidense unos 26.000 guerreros pero si tiras y empiezas a tirar del hilo la verdad es que son unos 4.000 bien armados entonces 4.000 ¿cómo puede ser que hayan hecho tanto daño? que se hayan expandido tanto no solo en Nigeria que Nigeria es el país junto con Sudáfrica más rico de África sino que se han expandido otros países a Nigeria a Nigeria y por eso os quería explicar esta historia la de Ali Ali me lo encontré en la frontera en la orilla del lago Chad porque hubo una época en la que el ejército de Nigeria empezó a meterles por fin un poco de presión a Boko Haram para que no hicieran ni deshacieran como habían hecho siempre y lo que hizo Boko Haram es irse al lago que separa estos países porque por como había bueno por diferentes historias pero sobre todo calentamiento global el hecho de que cada vez hay más población y utilizan el agua para el riego el descenso del nivel del agua se ha hecho tan pronunciado que se ha convertido en un laberinto de islas de islotes y es muy difícil encontrar a la gente ahí pensar que es un es un lago del tamaño de Cataluña es grande Boko Haram se metió allí y el ejército no se atrevía ¿qué pasó? que los Buduma que son estos tipos Ali y los suyos que eran los que siempre habían vivido en el Lago Chat empezaron primero a sufrir el estigma de que les acusaban de que eran ayudantes de Boko Haram porque si se conseguían esconder en la zona es porque alguien les ayuda si alguien les ayuda tiene que conocer mucho el sitio de hecho días antes había visto en el mercado como habían puesto una cuerda y ya de control cachaban a la gente y a los que eran Buduma no les dejaban entrar sobre todo a las mujeres durante una época de varios años Boko Haram lo que hacía era enviar sobre todo a niñas también a mujeres porque llevan la ropa más ancha con cinturones explosivos a que se explotaran en los mercados en los mercados a veces en algunas mezquitas la manera de protegerse de la gente era pues los Buduma no vienen porque los Buduma están compinchados cuando fui a hablar con Ali y con los suyos me los encontré justo acaban de llegar huyendo de las islas donde les habían atacado Boko Haram y estuvimos hablando bastante rato y le dije bueno ahora ya estáis bien sí sí ahora ya nos sentimos seguros porque Boko Haram ya está lejos y le digo más o menos dónde estáis o sea dónde vivíais antes y me señaló ahí al fondo la oración me dijo en aquella isla de allí más o menos son unos 3 kilómetros o sea su seguridad eran 3 kilómetros 3 kilómetros de los tipos que acaban de llegar a gente en su pueblo les acaban de quemar pero no sólo eso sino que después de estar hablando un rato sacó este trozo de papel que veis que está roto y me lo enseñó como ofreciéndome para dármelo y claro yo no entendía nada hay varias palabras que están en su lengua eran números y palabras me explicó que lo que habían hecho era apuntar en una hoja todo lo que les habían robado Boko Haram 20 vacas 2 canoas y el nombre a quien se lo habían robado y que era su esperanza era que alguien hiciera algún día justicia que les devolvieran lo que les habían quitado como nadie les hacía caso yo era el único que había ido ahí a hablar con ellos me dijeron que me lo daban a mí ese papel porque como yo era periodista y occidental a lo mejor a mí sí me hacían caso os explico esto porque a veces se habla mucho de religión de yihadismo y demás y creo que un papel como este explica mucho más el por qué un grupo como Boko Haram ha conseguido hacerse tan fuerte porque tiene que haber muchísima impunidad para que un tipo piense que dándome un papel a mí le pueden ayudar es alguien que está desesperado es alguien que sabe que no le van a ayudar que no le han ayudado además cuando estabas hablando con ellos muchos te hablaban de que pues sus vecinos o a lo mejor sus hermanos o incluso a veces sus padres se habían unido a Boko Haram y no eran gente muy radical o muy religiosa sí eran musulmanes porque la religión de esa zona pero sin nada en especial y eso también te habla de por qué Boko Haram se hizo tan fuerte la oleada más grande de adeptos que tuvo Boko Haram en esa época fue cuando empezaron a ofrecer 400 dólares una motocicleta y una esposa gratis quizás os suenan las niñas de Chibok las 219 niñas de Chibok que secuestraron eso estaba dentro de un plan que hizo Boko Haram después de darse cuenta de que la pobreza es tan brutalmente enorme en esa zona Nigeria si cogieramos Nigeria y le hicieramos un tajo por la mitad nos quedaría la mitad cristiana en el sur y la mitad musulmana en el norte históricamente ha habido un olvido tremendo del norte y de hecho si cayerais allí lo veríais claramente si caeréis 10 segundos en el norte 10 segundos en el sur alucinas en el sur hay rascacielos hay mucha desigualdad también pero hay carreteras asfaltadas y en el norte las infraestructuras son un desastre hay más de 10 millones de niños sin escuelas las escuelas son barracones las diferencias hay mucha riqueza basada o en pocas manos pero la verdad es que es es una es una brutalidad las diferencias es una de las diferencias históricas en en poblaciones con el 80% de desempleo donde la pobreza es brutal no podían pagar la dote allí por tradición se paga una dote cuando te vas a casar ya sea dinero ya sean vacas y no casarte es una humillación brutal porque no te consideran un adulto un hombre adulto hasta que no te casas para todos estos chicos que viniera a Boko Haram y ofreciera 400 dólares una moto y sobre todo una chica gratis era una manera de decir bueno pues puedo tener una salida y además por ponerle un punto más y además es una cosa que se repite en todas las zonas donde se expande el yihadismo el gobierno en su lucha antiterrorista hacía barbaridades allí había chicos que te decían bueno chicos los que habían podido escapar de una manera de lo que hacía el ejército de Nigeria para saber si eras Boko Haram o no a veces es que te abrían la camisa y si tienes una marca de haber llevado un fusil es lo que ellos creían te pegaron un tiro otra manera era si veían que las uñas las tenías hundidas quería decir que habías andado mucho tiempo con botas y te pegaron un tiro porque si ibas con botas es que eras un militar un rebelde en este caso de Boko Haram he oído decenas y cientos de historias similares a estas de un abuso tremendo del gobierno en su lucha antiterrorista con estos elementos que os decía de olvido de impunidad de abuso el yihadismo de Boko Haram subió enormemente no tanto ligado a la religión como a la desesperación de un grupo de población enorme y eso es lo que te lo que te encontrabas en esa zona dime Boko Haram ¿cómo se puede permitir 400 dólares por un mundo de un mundo de un mundo bueno Boko Haram al principio en 2002 nace como un grupo de protesta contra la ineficacia del gobierno y ahí tiene mucho apoyo de las grandes riquezas del norte porque es un movimiento contestatario que lo que quiere es derrocar al gobierno en Nigeria hay un pacto tácito que durante una legislatura manda un cristiano y la siguiente manda un musulmán hubo un presidente que se murió y ahí hay una discusión de si después de muerto tenía que cambiar la torna o tenía que acabar la legislatura uno del entonces para las riquezas del norte tener un grupo que cada vez además tenía un líder Mohammed Yusuf que era un tipo con mucho carisma que podía poner en peligro al poder del sur les iba bien de hecho cuando hacía Mohammed Yusuf una charla o unos rezos en las mezquitas fuera estaba lleno de coches de los mejores coches que os podéis imaginar y cuando él iba a casa le hacía un pasillo en Maiduguri para que llegara a casa esto al inicio cuando ya se radicalizan más porque al principio eran extremistas radicales pero atacaban sobre todo a tipos del gobierno se especializaron sobre todo en ir en moto y pegar tiros a policías también en quemar sitios donde se vendía alcohol en atacar a prostitutas o sea era como más centrado en su extremismo brutal pero más centrado en unos objetivos a partir de 2009 el gobierno de Nigeria pilla a Mohammed Yusuf y lo mata mientras está esposado hay un vídeo en internet lo podéis ver que el tipo que es el gran líder de este movimiento está esposado y a los 20 segundos tiene un tiro en la cabeza y dijo a la policía que se había intentado escapar eso hace que Boko Haram explote en una radicalidad ya hacia todos hacia todo el mundo ya mata a todo el que no piensa como él es como decía los musulmanes son los principales víctimas de Boko Haram o sea quien no tiene esa concepción radical y extremista de Boko Haram también lo mata y aquí es donde empieza a ganar dinero bien por transferencias externas aquí hay diferentes teorías que el el Shekau que es el el líder desaparece durante 9 meses y hay teorías que dicen que va Arabia Saudí a buscar dinero sobre todo en esa zona del Golfo y luego también por una cuestión práctica ellos van conquistando territorio de hecho Boko Haram hay un momento en que tiene bajo su poder un territorio similar al de Bélgica difuminado o sea no en el mismo sitio pero ahí no entra la policía de hecho aún no ocurre hay sitios la última vez que fui tenías que ir de una ciudad de Maidoguri a la siguiente ciudad que eran 80 kilómetros en helicóptero porque porque el resto o sea todo lo que no son las ciudades que hay muchas que tienen incluso trincheras alrededor no lo no lo controlan entonces cuando ellos van conquistando ciudades roban los bancos ponen peajes y se convierten en un subestado que les empieza a repercutir en dinero o sea hay diversas fuentes y luego hay una muy importante el Lago Chat nos parece el culo del mundo pero el Lago Chat es una de las zonas comerciales más importantes de África por ahí pasan comercio negro pero también ganado drogas armas todo lo que queráis y ese comercio sobre todo el de los animales que es el más el más importante era también una fuente de financiación de hecho y esto sirve para decir lo que os decía antes de Nigeria el gobierno de Nigeria una manera que tiene de decir bueno voy a combatir a los a los a Boko Haram cierro el cierro el el comercio prohíbo moverse en coche moverse en en motocicleta o moverse en cualquier cosa de motor porque si lo hago Boko Haram no nos podrá atacar pero ¿qué pasó? que se cargaron la economía el hambre se disparó de una manera tremenda y era una manera de secar a Boko Haram pero pues ya lo ya lo podéis imaginar si tú lo que te cargas es toda la economía de una zona te cagas a un montón de gente de hambre y no te importa o sea en realidad no me importa lo que le pasen a estos dos millones y medio que se van a morir de hambre porque yo voy a tener fastidiados a Boko Haram que poco a poco van a ir perdiendo poder poder económico para alistar a más y también que había muchas más desafecciones o sea mucha gente decía si no me da de comer Boko Haram si no consigo tal pues te ibas y eso también lo veías había gente que había sido Boko Haram y ya se había cansado y estos que iban los recibían con un tiro como los soldados los que desertaban no los que desertaban no lo decían pero es que de nuevo o sea el caos es bastante grande en estas zonas por ejemplo en la zona de Níger en Difa hay una carretera de unos 200 kilómetros que separa Nigeria de Níger y lo que había ahí eran cientos y cientos de miles de personas refugiados que habían escapado de la violencia y se habían puesto a lo largo del camino tú ibas por ese camino y pues había es que miles miles incontables chozas y se habían colocado ahí porque era una manera de que las ONG podían llegar las pocas que había y les pasaran agua y comida o el ejército que de vez en cuando patrullaba o sea era su seguridad pero esto es incontrolable o sea lo que pasaba muchas veces tú estás hablando con gente y te decía ahora no hablamos porque este de aquí es de Boko Haram el yihadista barbudo así con pues a lo mejor funciona en otros sitios pero aquí muchas veces era algunos sí que no salen de sus zonas de escondite pero otros tienen incluso la familia en el campo de refugiados porque donde están ellos como han cortado el comercio como todo el mundo se ha escapado o sea ha huido y nadie comercia se mueren de hambre sus familiares sus mujeres sus hijos pues qué haces pues lo mandas al campo de refugiados a un sitio donde la ONG le puede dar pero cuando tú te cansas coges el arma la dejas un y a veces incluso se iban unos días a ver a su familia comían y después se volvían a ir y eso te dabas cuenta cuando la gente que todos es que todos se reconocen entonces decían pues estos son de Boko Haram pero bueno ahora no están siendo de Boko Haram es un poco surrealista pero es ayer era bastante habitual el ver cómo funcionaba esto del yihadismo no tiene nada que ver con la religión o al menos quizás solo en un punto muy muy nuclear de los que realmente están convencidos o realmente están entrenados pero después decía que eran más o menos unos 4.000 después hay una gran multitud hasta los 26.000 de tipos que viven las circunstancias súper jodidas que les ha tocado vivir y eso es lo que es teniendo en cuenta lo que has dicho de que ahora quizás digamos las clases más jóvenes acá están alertos es decir hay un caso que son las dadas o que son las escuelas forales o las escuelas islámicas que son las escuelas de clase baja ¿estos centros tienen que ser centros de reclutamiento o es un mito que emplea de una prensa europea cuando habla de ellas no es una función que hace a lo mejor sí yo creo que es en algunos casos seguro que habrá pasado y seguro que habrá ocurrido pero no es lo habitual las dadas lo que tienen es más un problema de de maltrato de los chavales que van a las dadas porque muchas veces el el profesor el 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 musulmán que les da las las clases lo que hace es enviar a esos niños a pedir dinero a la calle para ganar unas propinas y que les sirvan para pagar para pagarle a él entonces tienes a un montón de chavales en Guinea Bissau en Senegal en Gambia ocurre bastante en Mali también por las por las calles que haya focos de radicalización en las daras pues seguro que habrá pero también hay miles y miles que no que es una manera de pues enseñar el islam es una manera también antes decía se aprovechan de estos chavales pero muchas veces son chavales en una situación tremendamente desválida y les enseñan a leer les enseñan a escribir o sea también tiene un componente social que es importante las que se radical o sea generalizar aquí creo que es un error tremendo porque lo que hace es culpabilizar a algunas que no lo son Otra de las cosas que intento luchar porque me pone de los nervios es cuando se reducen las puestas a luchas de religiones esto es Sudán del Sur Sudán del Sur para no pegar mucho el rollo se definió como una guerra de religiones porque el norte Sudán del Sur ahora es un país independiente pero antes era Sudán el país más grande un mazacote enorme en el mapa de África de nuevo si lo partiéramos por la mitad el norte musulmán pero no solo musulmán árabe y el clima era árido a morir desierto pirámides si mirábamos hacia abajo era todo lo contrario o sea la gente negra como este como este chico subsaharianos la todo el ecosistema verde y eran sobre todo cristianos y animistas y era muy fácil venderlo así era muy fácil decir oye este es el problema pero la región aquí sí que jugaba un papel pero era injusto reducirlo a eso este el conflicto de Sudán del Sur que en 2011 se hicieron independientes o sea hace poco no se puede entender sin una palabra clave en los últimos siglos que es esclavitud durante siglos y siglos y siglos en el Cairo en Alejandría el comercio de bienes que venían de Persia de Arabia y se intercambiaban por esclavos negros fue tan grande que sudanés y esclavos se convirtieron en sinónimos se utilizaban como sinónimos y eso puso la semilla de la desigualdad y se fue pasando de generaciones en generaciones en diferentes imperios siempre el esclavo eran los negros siempre el amo eran los árabes los árabes sudaneses y esto se pasó cuando hubo el estado de Madilla cuando los los turquilla y los británicos cuando llegaron pues no no hicieron nada hubo un componente de que les daba miedo que Egipto que tenía sueños de grandeza en aquella época dijera pues ahora voy a ser una superpotencia y voy a ser Egipto y voy a anexionarme a Sudán entonces los británicos en lugar de pararse en decir oye este sistema no es muy justo en el que toda la educación la tienen los musulmanes del norte todos los puestos de 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 mando los funcionarios todos son musulmanes esto quizá habría que arreglarlo lo dejaron un poco de lado y dijeron oye vamos a darles la independencia a Sudán como un todo y así nos ahorramos que Egipto tenga estos sueños de grandeza y quiera anexionarse el Sudán y además si después lo hace tenemos excusa para entre toda la comunidad internacional decir Egipto no puedes hacer eso así que fue una manera de bueno poner el polvo debajo de la de la de la alfombra y eso sigue sigue siguió después hasta el el conflicto del siglo XX en el que los del sur se querían independizar pero no tanto por una cuestión religiosa es verdad que no se les respetaba pero no se les respetaba nada no se les respetaba la religión pero no se les respetaba tampoco la educación no se les respetaba las cuestiones de mando así que la lucha fue por una injusticia en el tiempo en el que la religión era un un aspecto un aspecto más sin más esto más o menos se solucionó iba bueno se solucionó no se solucionó una mierda en 2011 se hizo un un referéndum independencia de Sudán del Sur estuve ese ese día yo me llegáis a preguntar ese día y digo paz para los próximos 50 años la gente estaba emocionadísima tipos además son tipos enormes bueno aquí no se ve lo grande que es pero ya os digo yo que es un Shaquille O'Neill eran tipos muy grandes llorando como bebés cuando se hizo la la bandera la primera por primera vez en Sudán del Sur yo tenía la sensación de que eso iba a significar paz porque además hay un aspecto muy importante que era que el día del referéndum se hizo seis meses antes estaba la gente votando a ver que si votaban independencia o no y estaba ya preparada la embajada de Estados Unidos y la embajada de China súper nuevas abrirse o sea ya se sabía que se iba a hacer independiente de hecho ya las potencias internacionales ya se habían empezado a negociar el reparto del porque además hay un componente también que no lo he dicho antes que es el petróleo Sudán es uno de los grandes yacimientos de petróleo de África y el 80% estaban en el sur por tanto Sudán del Sur es que es un caramelo y además con tipos que habían vivido toda la vida en trincheras y ahí es donde vengo cuando he dicho antes que no se soluciona nada imaginaros lo que pasó después cuando consiguieron el poder se lo reparten un poco entre incas y demás pero que pasa tipos que han estado toda la vida en una trinchera toda la vida como militares una crítica no la entienden como una discusión sino como una amenaza a tu integridad si el que está delante tú además que no es no es de tu etnia sino de la contraria te pone en duda lo que piensas es que en cuanto te despistes te pega un tiro en cuanto te despistes te da un golpe de estado hubo una colisión y desde el 2013 otra vez en guerra enfrentados pero además es verdad que los que los del gobierno robaron bueno robaron todos pero los que están en los sitios de poder aún más al presidente de eso en el sur le denuncia que le desaparecen ocho millones de dólares del cajón de su despacho que dices ocho millones de dólares o sea tenías ocho millones de dólares en el despacho o sea quiero decir era una una situación de corrupción tremenda también y así de nuevo y por resumir la cuestión de la religión aquí fue un componente más dentro de muchos otros componentes que pesaban mucho más y no tanto el de la el de la religión también también os diría bueno bueno sí os explico otra cosa hay una cuestión también y ahora que veo la foto esta que me parece importantísima que es meterle contexto a cuando se explica de África ser mi trabajo es un continente yo ya entiendo bastante alejado desconocido que me parece es importantísimo el contexto porque si no sin contexto lo que hacemos es pornografía del salvajismo o pornografía de la pobreza hay una una anécdota que me contó un amigo un amigo mío de viajero que ahora es muy mayor ya no puede viajar porque está muy muy jodido de salud que fue uno de los primeros sin ir a Bamako a la capital de Mali y me dijo que un día cogeo y se fue al cine a ver una película ese día cuando llegó al cine daban una película del holocausto una película un documental entró y él era el único de todos los que estaban allí que era extranjero que era blanco todos los demás eran malienses la película empieza el documental empieza y hay un momento en el que aparece la imagen que todos tenemos en la cabeza de un preso judío en los huesos con el uniforme de rayas de presidiario en ese momento todo el cine se puso a reír absolutamente todo el cine se puso a reír mi colega se quedó escandalizado porque como se podían reír de eso eso es muchas veces lo que hacemos nosotros con AFE porque si le quitas el contexto si no le pones contexto deshumanizas lo que estás viendo todos vosotros las caras que habéis puesto cuando he dicho que se pusieron a reír al ver a un judío en los huesos con el uniforme de rayas es porque sabéis lo que fue el holocausto porque sabéis lo que significan esos esas huesos más que brazos y lo que significó esos campos de concentración si le quitas todo eso veis lo que vieron ellos que es un chico blanco delgado ellos no estaban acostumbrados a ver un chico un blanco no estaba delgado nunca no estaba en esas condiciones tan ridículas muchas veces lo que hacemos nosotros con el continente africano el quitarle todo el contexto y vemos a un tío con un arma y dijimos un salvaje este chico me lo encontré en unas islas este chico no es un rebelde este chico está intentando proteger a su familia y de nuevo el contexto cuando había las hostias más bestias las batallas más grandes lo que ocurría en Sondesur es que los que tenían dinero cogían y se iban a las ciudades porque ahí es donde las ONGs llegaban y las ONGs les podían dar algo de comida o agua los que no tenían y eran muchos se escondían en las islas del Nilo el Nilo está llenísimo sobre todo esta zona del sud que es un pantano gigante lo que hacían era aprovechar ese laberinto que había y se escondían y allí te encontrabas a 300 400 600 600 personas apiñadas en islas y algunos de ellos sí que es verdad que con armas se habían quedado a protegerlos porque muchos los jóvenes sí a lo mejor podían caminar hasta las ciudades pero había pues personas mayores que no podían y había algunos de ellos que se decidían a quedarse y a proteger a los suyos por tanto el contexto me parece importantísimo para explicarlo también la complejidad de las cosas siempre hablamos los periodistas de los verdugos como la gente que asesinos rebeldes los los tipos los jefes de Congo que que reclutan a niños soldados pues hay muchísima gente y la mayor parte de la gente que te encuentras es gente que lo mata es gente que en una situación así lo que decide es arriesgarse a ayudar a los suyos una vez en Hoss en Nigeria en Nigeria justo en esa parte que os decía que arriba hay musulmanes y en el sur hay cristianos Hoss es una ciudad que está más o menos en el medio y de vez en cuando hay no sé si combates pero sí que hay pues matanzas de unos contra otros el kit de la cuestión aquí es sobre todo el agua los cristianos son ganaderos los cristianos son granjeros y los musulmanes son ganaderos como hay falta de agua bajan con todos sus ganados que a lo mejor son miles miles de cabeza de vacas y de vacuno y lo que hacen es pisotear los los cultivos de los del sur y secarles los pozos o ir a beber a sus pozos y de ahí se genera el el conflicto pues conocí a un chico John Hoss que cuando vio que él era musulmán y su vecino su mejor amigo era cristiano que cuando vinieron musulmanes a matar a todos los cristianos cogió a este chico y lo escondió en su guardia esto a mi me parece brutal porque todos los que estamos aquí preguntaros si arriesgaréis la vida de los vuestros vuestros hermanos vuestras parejas vuestros padres por proteger la vida de vuestro vecino os pongo más por proteger la vida de vuestro mejor amigo porque si les pillaban si abrían la guardia y veían que estaba protegiendo a un vecino que era cristiano a él también lo mataban y detrás iba su familia pues para mi eso tiene un valor tremendo es gente que se arriesga hasta la última consecuencia por ayudar a los demás y es más la que actúa como un ser humano que la que actúa como un asesino aunque los asesinos les demos más visibilidad a los medios de comunicación les pongamos más acento pero hay mucha gente que en una situación desesperada cuando todo se hunde decide arriesgarse a ser un ser humano y creo que también hay que contarlo y hay musulmanes que son así y hay cristianos que son así y yo me he hartado de ver a gente así también a gente que son unos cabrones pero los otros creo que es importante poner el acento también en ellos digo un par de cosas más y ya os tocará preguntar ¿crees que a veces es más difícil contar las historias como tú dices buenas que las historias que son casi pornografías sí más fácil seguro que es contar las otras y te digo más más fácil es contar cosas de blancos en África o sea si Madonna hace una escuela en Malawi es una historia que puedes vender perfectamente incluso las que entroncan bien con el ideario que nosotros tenemos de África o sea si un león entra en las calles de Nairobi y ataca a alguien eso también porque es como la selva entra en la civilización sí es más fácil pero mi curro no es o sea si yo hubiera querido hacer las cosas fáciles no me ve de corresponsal a África porque ya te digo yo que no me hace caso ni Peter muchas veces pero yo creo que al final cada uno tiene que ser responsable de su trabajo y de su honestidad y ahí yo lo que intento es hacer equilibrar las cosas por supuesto que hay que hablar de los verdugos y por supuesto que hay que hablar de los asesinos porque eso también hay que denunciarlo pero si solo lo haces porque es fácil venderlo pues es un lo estás haciendo mal estás haciendo un trabajo poco honesto yo también llegué a un punto en que negocio con mis jefes los bueno no sé cuántos sois periodistas aquí ninguno no vais a estudiar periodismo ¿alguno? bueno ya hablaremos pero la sensación de que los medios de comunicación son personas o sea yo estoy hablando con mi jefe y le estoy diciendo a ver si ahora vamos a hacer ahora acabo de venir de Eritrea uno de los países peores dictaduras del mundo pero que no os podéis imaginar o sea allí no les dan pasaporte a nadie nadie puede tener un pasaporte hasta los 55 años el servicio militar es obligatorio e infinito el gobierno decide cuándo acabas el servicio militar la mayoría de la gente se va el 10% de la población ya se ha ido uno de cada diez se han pirado de Eritrea todas las familias tienen a gente que se ha ido y hablas con gente que si hay gente o sea si hay otras personas no te lo dicen pero después de susurros te dicen yo me iría eso va a ser fácil vender porque es una cosa muy singular es una cosa como muy dura y eso va a ser seguro fácil vender pero mi trabajo también es explicar otras cosas es hablar de cultura es hablar de economía es hablar de deportes porque eso también te permite tener un contexto mayor una realidad mayor del continente africano y al final yo ya llevo 20 años siendo corresponsal en África no lo hago porque mira tengo tres años que no sé qué hacer y pues es lo que intentas es crear una carrera en el que en el que estés tranquilo contigo mismo y digas pues mira intento explicar las guerras intento una vez fui a República Centroafricana porque era una guerra que no se contaba nada además mira va bien ahora porque eran musulmanes contra cristianos también llegué al norte a Bucca y era brutal una ciudad de más o menos 27.000 personas totalmente fantasma solo había 100 familias musulmanas en un lado y 3.000 personas en una iglesia en el patio de una iglesia y ahí me quedé yo a dormir lo único sitio donde te podías quedar a dormir había una monja italiana y allí no te hacía caso nadie yo recuerdo estar llamando a los medios de comunicación oye que esto que está pasando o sea imaginemos hasta qué punto estaba desatado que cuando se enteraron que había un periodista internacional por allí en lugar de pegar tiros a la gente le cortaban el cuello tú ibas por el bosque y te encontrabas todo el tiempo a cadáveres era un conflicto desatado totalmente en el que sí que había una lucha de poder pero cada uno como era tan brutal cada uno se había intentado proteger en su bando y aquí la religión sí aquí la religión fue una cuestión de escudo igual que si pues permitirme la la estupidez pero si si viniera gente verde pues a lo mejor nos nos pondríamos nosotros en el otro lado porque pensamos que los que nos atacan son de otro color o sea hay una cuestión de supervivencia que se basa mucho en eso también en este es mi grupo y con él y con él me defiendo pues ahí que por cierto llegó llegaron los los sélecar que eran los rebeldes musulmanes y le dijeron a la monja italiana si mañana no te vas a ti te matamos la primera y luego matamos a todos los demás la monja esta empezó a hacer llamadas para que llegaran cascos azules y no y no los mataron pero si salías los chicos cristianos que estaban ahí dentro si salían del del patio les cortaban el cuello o según o sea había gente que llevaba siete siete meses enterrada pues eso o sea trabajé en la vanguardia porque es mi y medio la cope también me compró un poco porque como estaba el tema de religión musulmanes cristianos le moló nadie más al poco a los pocos días se murió Nelson Mandela no he currado tanto en mi vida o sea me llamaron medios de todos lados ya ni lo controlaba o sea no sabía no sé ni a cuántas teles ha aparecido mi cara porque pero yo sí yo creo que por supuesto y esto creo que es evidente la muerte en el son Mandela hay que cubrirla si tú eres periodista en África hay que hablar de ella pero también creo que hay que cubrir la guerra de la República Centroafricana y el y el motivo o lo decisivo no puede ser que los medios te lo compren o no porque si no no haces bien tu trabajo yo lo que intento porque porque tengo la manía de querer pagar facturas es que me cuadren los números pero creo que haría mal mi curro si solo me fío o solo me baso en lo que sé que voy a vender a mí me importa una mierda que Madonna haga una escuela en Malagú lo de Nelson Mandela hay que cubrirlo aunque vaya a todos los medios de comunicación del mundo sí el primer mundial de fútbol en África fue en Sudáfrica pues también creo que hay que cubrirlo porque es un acontecimiento que para el continente además puede ser importante pero cosas como Sudán del Sur República Centroafricana Eritrea también hay que hay que cubrirlo yo al final me creo mi curro y lo defiendo como puedo y esa es una forma de hacerlo ¿sigo? también creo que hay que hay una cuestión importante a la hora de explicar el continente que es la responsabilidad que tenemos nosotros que esto no he hablado mucho del tema esto es Níger esto es mira esto precisamente es Dífal aquello que os decía antes de de la carretera donde se ponen al lado los que huyen de Boko Haram de nuevo si yo os pongo esta foto pues es una niña que está arrastrando un bidón de agua porque ha ido al pozo ha huido de Boko Haram está fatal y vive en Níger que es uno de los países más pobres del mundo pero si me quedo ahí pues intento dar un poco de contexto no estoy haciendo mi curro tampoco no se está explicando todo porque muchas veces se dice no o países musulmanes o más pobres porque no Níger es el principal productor de uranio del mundo tres cuartas partes de las bombillas de Francia se encienden gracias al uranio de Níger y si empiezas a rascar y empiezas a ver los contratos te das cuenta que Areva que es el antes lo hacía Francia como Francia y ahora lo hace Areva que es una una empresa francesa tiene contratos además se filtraron los documentos Areva lo ha negado en la época de Wikileaks que pagaban solo un 5% de los beneficios en impuestos para que os hagáis una idea donde Areva trabaja tanto en Canadá como en Kazajistán esos beneficios rondan el 18% más de tres veces más esto también explica estos contextos no vale solo con decir bueno son pobres bueno es que la situación no la responsabilidad que tenemos nosotros os pongo otra más en Nigeria en Nigeria en la zona de petróleo donde se ha descubierto más petróleo que en Qatar Global Witness y Finance Encour que era una organización local denunciaron que había un acuerdo entre Shell la compañía holandesa donde ponemos gasolina muchas veces con el gobierno de Nigeria para que les dieran los permisos para yacimientos de petróleo unos yacimientos de petróleo brutalmente buenos delante de la costa de Nigeria les dieron 1300 millones de dólares sabiendo que ni uno de esos dólares iba a ir a las arcas del Estado hay mails de los directivos de Shell diciendo oye esto es lo que nos piden pero esto va a ir todo a bolsillos de políticos de autoridades y demás y lo hicieron entonces ¿Nigeria es uno de los países más corruptos del mundo? seguro pero desde el otro lado hay tiene que haber actores también que lo pudran todo y esos actores que lo pudran todo muchas veces están en nuestro lado también en China y también en Rusia pero en este caso fue Holanda que parece como un país bueno Holanda o después Shell no fue Holanda como gobierno pero fue Shell que es holandés y no si ah si mira os digo una cosa más luego ya os toca preguntar también creo el tema de la normalidad esta foto es de Samuel Aranda es uno de los mejores fotógrafos del mundo World Press Photo con la imagen aquella de Yemen en el que parecía la piedad de Miguel Ángel es muy amigo estuvimos aquí en Luxor esto es Egipto y por las tardes la ciudad de Luxor está en el otro lado de la otra orilla del Nilo por las tardes nos dimos cuenta que muchos chavales jóvenes se iban al otro lado decíamos y esto porque y entonces cogimos y un día le seguimos porque además veíamos que claro iban tablas y tal y ahí se acumulaban pero cientos de chavales de 15, 16, 17 años más o menos que iban a surfear las dunas pero no solo iban a surfear las dunas sino que se convertía en un sitio donde podían ligar entre ellos porque claro a él pues si estás en la ciudad con tus padres o con tu familia en ciudades así pues les daba más corte en cambio aquí era una zona de libertad y eso también es Egipto eso también es el Islam chicos que se iban como hacemos todos que nos íbamos cuando bueno vosotros más cerca que yo pero cuando tenías 15 años y te ibas a fumar a un callejón o te ibas a ligar con quien pudieras y donde pudieras pues esto también y creo que eso es importante también visibilizarlo porque al final si no hablamos en palabras muy gordas en palabras muy grandes de lo que es el Islam en África y el Islam también es eso chavales que intentan divertirse y que intentan ligar entre ellos como pueden y les dejan así que también quiero decirlo dime se ha hablado mucho de África y de diferentes situaciones o anécdotas que ha subido el chat con poco harán o con las profesoras del sur pero al final para mi el gran de la cuestión sería que se puede hacer para que África cambie su política principalmente entre la corrupción o la hija del expresidente la presidenta de la compañía de petróleo y de la República de África pero el problema está siendo de qué manera conseguimos que haya un progreso en el país si los propios gobernantes no están interciendo para bien de su pueblo entonces eso es general en todos los países de África para que hay problemas con la economía internacional y otros países tienen lo mismo porque el dinero lo pida vida de cosas que no llega al pueblo y qué hacemos para eso yo diría que hacen porque al final tienen que hacer ellos tienen que ser sus gobernantes tienen que nosotros dejar estas corrupciones que decía estos abusos desde el otro lado varios matices es verdad que hay países que están en el pozo Sudán del Sur República Centroafricana Somalia probablemente lo tenga muy difícil Malia ahora también lo tiene muy difícil pero matices en la diversidad que decía al principio de la charla del continente también hay muy buenas noticias Sudáfrica es indiscutiblemente un mejor país que hace 30 años hace 30 años en Sudáfrica tenías que ser racista por ley si hubiera una persona negra hace 30 años en Sudáfrica en esta habitación estaría cometiendo un delito si uno de vosotros uno de vosotras se enamora de un chico negro y le da un beso o una chica negra y le da un beso o quien quiera y le da un beso estaba cometiendo un delito Sudáfrica es un país que con todas sus cicatrices con todos sus problemas es mucho mejor que antes podría decir lo mismo de Botswana Senegal o Gambia Gambia hace unos años hace un par de años sacó del poder de manera democrática aunque parezca una contradicción a un tipo que llevaba 22 años en el poder que era un dictador de la leche y pensaba que nunca en la vida iba a perder unas elecciones y lo sacaron en Burkina Faso la gente salió a la calle y le puso a Campoaré sí que ves que hay cambios ahora mismo es indiscutiblemente más probable para un niño que nace en África que acabe secundaria a que muera de una hambruna y eso se nos olvida muchas veces se ha multiplicado por tres el número de ministras mujeres en los últimos diez años ¿que es suficiente? no ¿que aún hay muchísimas cosas que hacer? seguro y también otro apunte otro asterisco siempre que ha habido un dirigente africano que ha intentado cambiar las cosas lo han reventado cuando Sankara llega a Burkina Faso y dice la riqueza de Burkina Faso para los burkineses a los seis meses lo mata cuando Lumumba en Congo además que fue muy famoso por el Zaire que es el la antigua Zaire la República Democrática del Congo que es el ejemplo básico de lo que es explotar desde fuera desde el rey Leopoldo los belgas toda la brutal riqueza que tiene Congo todos a repeñarla y cuando llega al poder Lumumba dice esto se acabó somos un país rico y la gente se muere de hambre no puede ser llega a las Naciones Unidas y dice a partir de ahora esto tiene que cambiar la CIA Estados Unidos lo atrapa junto con la inteligencia de los belgas y se lo da a su peor enemigo que lo fusila y hay otro nombre podría decir más pero hay otro nombre que tiene un poquito más de suerte que se llama Nelson Mandela que cuando intenta cambiar las cosas y que la minoría blanca no tenga todo el poder y no tenga todo el poder económico lo meten 27 años en la cárcel 27 años en la cárcel se dice pronto y el tipo además tiene el arrojo de cuando sale de la cárcel perdonarles y hacer un gobierno conjunto y salir adelante el país sin que haya una guerra son condicionantes muy grandes para para mirar con con una cierta condescendencia al continente es decir es que no salen como porque no lo hacen bueno no lo hacen porque hay muchos condicionantes externos y ahora Rusia se acaba de meter más desde hace 5 años en el continente porque ha visto que Estados Unidos con Trump llamándoles agujeros de mierda a los a varios países africanos ha también puesto su interés hay muchos condicionantes externos porque África para Rusia por ejemplo para China también para Estados Unidos es un es un lugar de venta de armas tremendo y eso es un negocio brutal yo creo que si solo con quitar todas esas injerencias externas el continente ya adelantaría mucho más pero digo y lo decía al principio también hay muchos avances también hay muchas cosas que le permiten pensar que la cuestión está está mejorando sobre todo y el principal yo creo es el arma de construcción masiva más importante que hay que es la educación el continente africano está cada vez más educado los chavales que como estos de Egipto como los que están en Zimbabue como Gambia Senegal se están empezando a organizar hay un montón de grupos de ciberactivistas Lucha Filimbi varios en todo el continente que empiezan a decir oye cuando pensamos en la globalización no pensemos en una canción coreana que acabamos bailando todos como burros en cualquier lado sino en un móvil con internet en la mano de un chico africano que de repente sabe como vivimos nosotros y eso es una revolución que no somos conscientes hace 70 años 80 años en Congo podías tú caer en Congo en medio del Congo ni puta idea que es Europa pero ni idea ni tan siquiera saber el concepto de a mi eso me ha pasado muy pocas veces en el desierto el Kalahari en Botswana que vas allí y te encuentras después de ir de a sin coche a unos san que dicen tú dónde eres tú eres de fuera del desierto ya no hay nada más aparte de desierto tú tienes que ser de allí y lo que lo que hace el móvil es no sólo ver que hay otras cosas sino poderlas comparar tú con lo que tú tienes y la libertad es contagiosa sobre todo el deseo de libertad y ahora cada vez hay más revoluciones o sea todos los países que no sean capaces de dar respuesta a esta sociedad cada vez más educada cada vez más numerosa porque además la demografía en África está subiendo un montón y que sabe lo que hay al otro lado lo va a pasar fatal vamos a ver revoluciones en África seguro a gobernantes de puestos pero también quien lo sepa aprovechar tiene ahí un campo de crecimiento brutal porque tienes ahí una mano de obra muy joven cada vez más educada y que los países van a tenerse que adaptar a esos derechos y no hablo de ciencia ficción Etiopía Etiopía es un país que hasta hace dos años tiene una revolución tenía un pitote allí tremendo Etiopía es un Etiopía es el sitio si nosotros vivimos en una casa de vecinos nos pegaremos un tiro o sea Etiopía vive al lado de Eritrea la peor dictadura de África de Somalia un país en guerra desde 1991 hay uno de Sudán y Sudán del Sur que están en guerra es como decir República Centroafricana ahí al lado también es como decir pero a ver no puedes haber tenido más mala suerte tenía además una revolución porque los que mandan son una minoría y los más numerosos son de otras dos los Amara y los Oromo y tiene una revolución tremenda todo el tiempo para reclamar derechos eso era un polvorín que estaba a punto de estallar cuando ibas a Etiopía en esa época decías esto no puede durar porque tienes demasiadas injerencias externas de guerra de más gente que son tus enemigos y dentro tienes un polvorín en los últimos dos años cambió el primer ministro y lo primero que hizo el primer ministro es verdad que hay una influencia externa Estados Unidos no tiene mucho interés en que eso reviente el primer ministro por primera vez se fue a Oromía y a Amara las regiones y habló en su lengua esto que parece un detalle idiota fue importantísimo para mucha gente porque de repente decían oye que nos reconocen firmó la paz con Eritrea hizo un gobierno estableció un gobierno paritario mitad mujeres mitad hombres por primera vez en la historia la presidenta mujer sacó el estado de emergencia que llevaba tres años o cuatro y sacó de la cárcel a miles y miles de presos no sé ni si llamarles políticos porque muchas veces desaparecían porque simplemente habían hecho una manifestación o porque habían escrito algo en Facebook que no les gustaba Etiopía se dio cuenta que la única manera que tenía de soportar el dique que se estaba rompiendo era abrir un poco la mano y abrir la mano significaba más derechos humanos porque la gente te los iba a reclamar y Etiopía no es un país perfecto ni mucho menos pero si es un país que se dio cuenta de que el crecimiento económico que lo tenía y el crecimiento demográfico que lo tenía si no iban de la mano de una apertura se iban al pozo así que es importante también esa deriva o como los países van a responder a esos cambios en el continente otros no lo van a hacer otros y lo veremos en Camerún o en Guinea Ecuatorial probablemente si no consiguen mantenerlos ahí bien agarrados la gente poco a poco va a querer luchar por su libertad y si no aprovechas eso vas a tenerte que enfrentar a ellos que también lo veremos matanzas brutales o represiones que seguramente resistirán si tienen mucho dinero y nadie de la comunidad internacional les pone suficiente presión en Zimbabueca hay un dictador por ejemplo que lleva Mugabe que lleva un montón de años y lo que han hecho los militares que les sostenían se han colocado ellos o sea no todos no quiero decir que esto vaya a ocurrir siempre y estemos a punto de una época dorada en África no pues igual que pasó en los años 70 y 80 en Asia que hay países que subieron económicamente muy bien tenemos casos de éxito en Asia muy importantes y otros países que no pues lo mismo pasará en África África es un continente de una diversidad brutal y el futuro de algunos países yo creo que está bien y otros no pero también yo soy fatal haciendo predicciones a mí me llegáis a decir hace 5 años donde acaba Gaddafi y yo estaba seguro que en Arabia Saudí cubierto de oro y a los 6 meses lo mataron o sea no vuelvo a hacer predicciones en mi vida pero sí que tengo la sensación de que variará mucho que no será el continente que irá para un lado o otro sino que depende del país había cogido un decálogo que siempre lo comento a gente periodista pero no sé si tiene mucho sentido como consejillo porque no sé si hay mucha gente periodista ¿poca? Sí, sí, sí Leemos Sí, sí Bueno, era lo digo pipan rápido y si se os ocurre una estos son cuando me dicen ostras ¿cómo lo has hecho tal? digo es imposible saberlo porque tienes que tener suerte a veces constancia y demás leches pero pensé algunos consejos para currar de periodista si no os importa para nada lo hago rápido ¿vale? prepárate para una carrera de fondo y sin final siempre digo es un curro en el que tiene que gustarte la carrera porque si no al final te cansas en una maratón te dicen 42 kilómetros cuando llegas el 21 sabes que estás a la mitad si solo si solo vas donde te mandan no llegas a ningún lado lo que decía antes a vuestro compañero también hay que currar de lo que crees y hacer las cosas porque te las crees de verdad y si te la pegas pues oye pues a currar de otra cosa no me parece tan tan grave creo que sí es importante defínete y lucha por ello lo que sea si os gusta bueno eso es vale aunque vayáis a hacer otra cosa creo que es importante el decidir una cosa que quieres hacer y tirar a por ella sea jardinería sea periodismo en África o sea lo que lo que quieras porque al final al final te lo pasas mejor y este dicen que es el el periodismo es el trabajo más divertido para ser pobre y seguramente es es cierto pero al menos es divertido prepárate para si ves a Mandela en un café mira esto me pasó y esto también vale para todo el mundo estaba en 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 Estrasburgo en el Parlamento Europeo había ido a hacer otras historias y me crucé con George Weah George Weah jugador de fútbol balón de oro liberiano cuando me cruzo con él digo hostia dentro de dos semanas hay elecciones en Liberia y él se presenta me fui a por él y digo oye soy de Barcelona Messi pipam te importa darme una entrevista y me dijo venga vale pero ahora tengo 10 minutos pues eso hay que estar preparado para un golpe de suerte porque si yo no tengo ni idea que hay elecciones si no tengo ni idea que George Weah se presenta que George Weah es George Weah y la leche o sea en 10 minutos hazle una entrevista a un tipo que se va a presentar a las elecciones del Liberia ¿sabes? guau pues creo que es importante el si tienes esa potra estar preparado para ello para escribir como los ángeles lee como un demonio creo que esto se explica sola creo que es importantísimo leer, 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 leer para poder escribir bien ganarte la confianza de tus colegas que serán tus jefes también vale para todos los que nos queráis dedicar a esto vosotros ahora mismo aquí sabéis quiénes son buenos quiénes son de fiat yo tengo amigos extraordinarios que voy de fiesta muchísimo con ellos y no les dejaría ni a mi hamster o sea no son muy majetes pero currando no tampoco los medios son personas lo he dicho un poco antes yo no hablo con hay que saber que el jefe llega a las 10 de la mañana justo, justo, justo 5 minutos antes de la de la Kelarre que es la reunión de todos los jefes y lo que menos le interesa es que el tipo de África le esté vendiendo 10 minutos temas pues cuando no le llames a las 10 llámale después llámale en un momento yo había veces que sabía también vendía me gusta mucho la escalada y vendía cosas de escalada durante una época y había una jefa de deportes que no interesaba la escalada una mierda pues yo cuando llamaba y me respondía a ella los temas de escalada no se los decía le decía a otros saber quiénes son las personas que hay detrás de los medios es importante el vídeo es el nuevo inglés hay que yo creo que eso te permite os permitirá currar a los que seáis periodistas las excusas no se publican también creo que no hace falta explicarla mucho más no hables de tu trabajo que tu trabajo hable por ti va dirigido al pedazo de ombligo que tenemos los periodistas sobre todo en otros sectores no tanto pero hablamos demasiado nos ponemos delante de demasiado y es indiscutible e imprescindible que los protagonistas sean la gente de la que hablamos y lo que rechazas también te define hay que decirlos no con orgullo a veces porque lo que decía puedes currar otras cosas también y no lo digo desde desde quien no lo ha tenido fácil puedo pagarme las facturas de puta madre no pero creo que no a tiempo te permite ir con la cabeza alta y esto más o menos si hay alguna pregunta más también ¿alguien? sí supongo que te llevas mucho trabajo a casa no tanto material sino más experiencias tanto buenas como malas ¿cómo se viven estas dos realidades? ¿puedes ir de África y de Europa y convivir con todo lo que has visto sobre toda la parte negativa a veces si ahora escribo la pregunta y tal no me vais a creer porque a veces es jodido estás por la mañana con gente que se muere de hambre y por la noche estás con unos colegas porque has llegado y hay un cumpleaños y estás tomando unas cervezas que más o menos el precio servía para lo que come esa gente en una semana yo la única forma que veo y puedo es no colocarme en el centro el mundo es injusto pero eso ya lo sabéis todos o sea yo a lo mejor lo veo por la mañana y por la tarde lo constato pero lo sabemos todos intento no colgarme en el medio porque si yo le digo en el centro si yo le digo a mis colegas joder tío no veáis una cerveza porque yo he visto esto al final estoy creando una irrealidad estoy creando una incomodidad también en mis colegas yo intento que la gente a mi alrededor sea consciente de las cosas y valore lo que tiene y yo el primero intento tender puentes que la gente vea que en el otro lado no solo hay cosas malas pero el mundo es una putada el mundo es un justo y eso lo sabemos todos no solo lo sé yo leyendo otros artículos también siempre me han chocado una, ¿cómo te entiendes con ellos si llevas un intervente cuando el chat mismo en la rocha cuando estabas con ellos o cualquier otro país que no hable o un artículo que te hacemos limbas muy pocos ahora en inglés me parece y luego y luego y luego el tema seguridad ¿cómo tomas el riesgo de irte a la rocha sabiendo que como harán que está 3.000 estás informado vas con alguien acompañar al gobierno te facilita alguna no, no quita, quita el gobierno no, a lo mejor hago mis historias yo no tengo pasta para pagar a un traductor un fixer así que llega yo lo que sí que intento es dedicarle mucho tiempo a las historias y me voy y tiempo y vuelvo y regreso y eso al final crea una especie de complicidad con gente que te ayuda hay veces que te que te sirve que sea alguien que esté implicado en la cuestión o sea un activista o alguien que está muy metido en la historia y hay veces que no por ejemplo si yo voy a cubrir una historia voy a poner un ejemplo que se entienda mejor de República Democrática del Congo en el que hay muchas violaciones y quiero hablar con mujeres lo último que quiero es que sea alguien de la aldea y probablemente lo que querré es que sea una chica por una cuestión lógica seguro que todos lo entendéis o sea quien si le ha pasado algo tan terrible lo que quiere es que no explicárselo al tío o al vecino o a un chico entonces según lo que vayas a hacer siempre pensando en la otra persona te vas adaptando pues hay veces que consigo que alguien me traduzca yo hablo inglés, francés, portugués pero ahí se acaba mucho hay muchos sitios donde no es posible comunicarse así tema de la seguridad pues yo soy el primer interesado en volver a casa pero intento de nuevo el tiempo es una cuestión muy básica en muchos sitios donde el gobierno apenas existe donde todo se derrumba en el sentido de seguridad están muy acostumbrados a vivir en una red de seguridad propia si tú consigues entrar en esa red la gente te cuida muchísimo y eso eso sirve para todo el mundo en Latinoamérica en África en Europa incluso en Sudáfrica sin irnos a un sitio en guerra pero en Sudáfrica hay barrios de Soweto hay barrios townships de los suburbios donde es muy peligroso entrar pero si consigues entrar en la red de vecinos si tus amigos son vecinos puedes entrar sin problemas yo recuerdo cuando durante el juicio de Pistorius el tipo este que mató a su novia y corría sin con unas bueno unas plates hice un reportaje sobre tipos que robaban en casas de ricos y mi mejor amigo sigue siendo mi mejor amigo Mopite es de un barrio brutalmente jodido fui allí y estuvimos en casa de su vecino el tipo enseñándome armas que se había fabricado él ah que quieres ver más tal llamaron a otro tipo y ahí no tuve ningún tipo de sensación de inseguridad porque iba con amigos y eso hace que si yo llego a ir allí y pico la puerta incluso pagando es muy peligroso y luego está el tema del yihadismo es una putada porque el yihadismo me convierte en un a mi y a todo el mundo extranjero en una en una cartera con patas yo sé que hay zonas donde valgo dos millones de dólares o uno o lo que sea y eso te pone en un punto de riesgo en el que te defiendes mintiendo mintiendo además a gente que son tus colegas o sea como explicarlo con un ejemplo yo si sé que voy a ir en la gocha que mañana me voy a ir de tal lado a tal lado y estoy con un amigo mío pero que me está ayudando para ir al sitio o el conductor yo le digo que vamos a otro sitio o que me voy mañana y esto es poco raro porque tú acabas mintiendo todo el rato a tus amigos para que y no tanto por desconfianza a tus amigos o a los demás sino porque a ellos les puedan preguntar y sin ningún tipo de mala intención den información que te pueda comprometer porque a lo mejor él está en un bar le viene alguien y le dice oye mañana ¿dónde vais? y esas intenciones son de secuestro y entonces te intentan interceptar así que intentas hacerlo como puedes yo lo de ir empotrado en ejércitos en gobiernos yo no lo hago porque creo al final no ves o ves lo que ellos quieren que veas así que intento hacerlo como pueda y donde se pueda hay veces que la situación merece el riesgo y otras veces que me doy la vuelta por supuesto gracias